Todas las divisiones en las Waffen SS estaban ordenadas en una única serie, sin importar su tipo. Aquellas que citan en su nombre una nacionalidad eran reclutadas desde esos países, relativamente. Como regla general, una SS-división estaba compuesta exclusivamente por alemanes u otros pueblos germánicos. Como puede ver en esta imagen, estos son algunos emblemas de las principales divisiones de las Waffen SS durante el conflicto armado. Como se sabe hay más de 30 divisiones, pero para el vídeo solo nombraremos las más importantes. La Leirstandarte SS, Adolf Hitler, fue una formación de élite de las SS, formada inicialmente como una guardia personal armada para el líder alemán. Como también fue la primera en crearse. El 17 de marzo de 1933, Hitler creó la Staff Bage, una guardia personal y armada, dispuesta en unidades. Una de ellas era la Sonderkommando Berlín o Comando Especial para Berlín, dirigida por Josef Dietrich, con una dotación inicial de 120 hombres selectamente escogidos. Su misión no solo era proteger a Hitler, sino también realizar misiones clave. Otras divisiones fueron creadas, pero esta era la división de élite por excelencia. El 9 de noviembre de 1933, la división contaba ya con 800 miembros y Hitler la rebautizó como Leirstandarte SS, Adolf Hitler, asinándole como escudo de armas, la llave maestra. La idea era que esta división SS en especial, fuera completamente autónoma del resto y supeditada directamente a las órdenes del mismo Hitler hacia Dietrich. Hitler solo sería un ente administrativo en este caso. Como guardia de honor de Hitler, sus miembros custodiaban la Cancillería del Reich, en Berlín montaban guardia en los accesos principales del palacio y ante el despacho del Führer. Cuando empezó el conflicto bélico, la leystandarte SS Adolf Hitler tuvo operaciones en la invasión de Polonia en 1939, como en Holanda y Francia en 1940, y la invasión a la península de los Balcanes. Lucharon junto a la Wehrmacht, obteniendo buenos resultados. Al comenzar la invasión a la Unión Soviética en 1941, la ley standarte fue adscrita, junto con la 5ª División Panzer SS, Viking, al 1º Ejército Panzer como parte del Grupo de Ejército Sur, al mando de Herdbon, Rundstedt, en dirección al Mar Negro. La valentía y osadía de los hombres de la leystandarte fueron objeto de elogios por parte de la Wehrmacht. Tuvo una destacada actuación gracias a su joven comandante Joachim Peiper en la recuperación de Harkov y en la ofensiva de Kursk, donde perdió varios acorazados y carros de combate. Para 1944 ya había perdido más de 70.000 soldados. Posteriormente la leystandarte es enviada a colaborar en la defensa de Normandía tras el desembarco aliado del 6 de junio de 1944, a pesar de estar muy diezmada, colabora eficazmente en la contención en algunos lugares de Francia, realizando notables proezas militares. Allí la leystandarte se integró en el 6º Ejército Panzer SS, a las órdenes del general de las SS, Joseph Dietrich. Por último, la leystandarte finaliza sus acciones como grupo de combate en la ofensiva del lago Balatón, en 1945. Restos de esta unidad combatirán en la batalla de Berlín y alrededores, y luego se entregarán al ejército estadounidense. Entre los comandantes más notables tenemos a Joseph Dietrich, Theodor Wisch, Wilhelm Moncke y Otto Kuhn, hasta 1945. La 2ª División, SS Das Reich, participó en la invasión a Polonia y tomó parte en la batalla de Francia en 1940. Tras participar en la toma de Rotterdam, interceptó una fuerza francesa. Luego fue enviada a acabar con pequeños focos de resistencia aliada detrás de las filas alemanas. Más tarde fue trasladada al sur para ayudar en el avance alemán hacia París. Durante la batalla de Inglaterra, Das Reich permaneció en Francia, preparándose para la operación León Marino. Luego fue trasladada a Rumania para participar en la campaña de los Balcanes de marzo de 1941. En abril colaboró en la toma de Belgrado, Yugoslavia, e inmediatamente fue transferida a Polonia para actuar en la invasión de la Unión Soviética. En esta nueva campaña, la Das Reich fue integrada en el grupo de ejército centro, tomando parte en la ofensiva de Jelnia, cerca de Smolensk. Luego luchó en la batalla de Moscú, encabezando la ofensiva alemana, llegando a unos pocos kilómetros de la capital soviética. En el invierno de 1943 y 1944, una contraofensiva soviética atrapó al Hanfkope o Grupo de Combate Das Reich, entre otras unidades, y el segundo cuerpo SS Panzer acudió en su ayuda, logrando liberar a la mayoría de las tropas. En febrero de 1944, el grupo de combate fue enviado a Francia para reunirse con el resto de la Das Reich. Después del desembarco de Normandía, la Das Reich combatió en Caen y Saint-Claude, junto con la 12ª SS División, Panzer Hitler-Jürgen y la División de Elite Panzerler Division. A pesar de que las fuerzas alemanes en la región lograron detener el avance de las tropas británicas de Bernard Montuomeric, y la Das Reich consiguió recuperar Mortaim. En diciembre de 1944, participó en la Batalla de las Ardenas e intentó acercarse al puerto de Amberes sin éxito. Das Reich fue retirada entonces del frente para ser transportada a Hungría, donde tomó parte en la Operación Conrad, que intentaba levantar el sitio de Budapest. En marzo de 1945, participó en la fallida ofensiva del lago Balatón, que nuevamente supuso una derrota y fuertes perdidas para la unidad. Das Reich pasó los días que quedaban de guerra retrocediendo a Viena, y luego hacia el protectorado de Bohemia y Moravia. Al final, la mayoría de los soldados de la 2ª División SS Panzer, Das Reich, lograron escapar al oeste, donde se rindieron en masa a los estadounidenses en mayo de 1945. El comandante más importante fue Paul Hauser, y otros comandantes de menos rango como Willem Wittrich, Matthias Kleineisterkamp, Everton Stvall, Walter Kruger, Otto Baum, Heinz Lamerding, Werner Ostendorf, Rudolf Lehmann, y entre otros. La 3ª División SS, Totenkopf, fue una de las 38 divisiones de las Waffen SS, y antes de alcanzar la condición de división, la formación era conocida como Grupo de Combate, Eike, por el comandante, Theodor Eike. La división es célebre por su insignia, y el hecho de que la mayoría de los soldados alistados, inicialmente eran SS Totenkopf-Berbande, unidades creadas para la custodia de los campos de concentración. Y era considerada una división enteramente de origen germánico. Estas unidades eran consideradas de calidad inferior, respecto de otras unidades de combate de las SS, y eran utilizados en operaciones de vigilancia y guardia. A principios de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, durante la campaña de Polonia, fue enviada a Polonia para acabar con los últimos restos de resistencia polaca. En la región de Widwosz, elementos del Batallón Brandenburg, ejecutaron a 800 polacos sospechosos de insurgencia en dos días, durante el llamado Domingo Sangriento de Widwosz. Esta división estaba mal equipada y tenía problemas de indisciplina y de organización. Finalmente es asignada como reserva al segundo ejército durante la invasión de Francia y los Países Bajos en mayo de 1940. Entraron en combate el 16 de mayo de 1940, en el Frente Oeste en Bélgica, luchando fanáticamente, y sufrieron grandes pérdidas. A mediados de abril de 1941, la división recibió la orden de marchar al este para unirse al mariscal de Kampol, Wilhelm Ritterbollehev, cuyo grupo de ejércitos norte tenía la tarea de avanzar hacia Leningrado, formando el ala norte de la Operación Barbarroja. Combatieron en Letonia y Lituania, y en julio pasaron la famosa línea Stalin. La división avanzó después a Demiansk, donde se vieron envueltos en un violento combate. Durante el invierno de 1941, los soviéticos lanzaron una serie de operaciones contra las líneas alemanas en el sector norte del frente. Durante una de estas operaciones, la división fue rodeada por varios meses cerca de Demiansk, en lo que vendría a ser conocido como la Bolsa de Demiansk. En Demiansk, alrededor del 80% de sus soldados murieron, fueron heridos o desaparecidos en acción. Los restos de la división fueron retirados del combate a finales de octubre de 1942 y enviada a Francia para ser reacondicionada. En la tercera batalla de Kharkov, Theodor Eike, murió cuando su avión Fieseler Storch fue derribado por la artillería soviética, cayendo su avión más allá de las líneas soviéticas. Entre los comandantes más importantes tenemos a Theodor Eike, George Kepler, Hermann Priess, Maximon y Helmut Becker. La cuarta división SS, Polizei, fue una unidad de las Waffen SS que tomó como base para sus tropas a la Ordnungspolizei, la policía civil uniformada y reservistas de la Algemeine SS. Con un entrenamiento pobre y un peor equipamiento que el resto de las divisiones de las Waffen SS, durante la mayor parte de la guerra se dedica a tareas de ocupación, centrándose en tareas policiales y antipartisanas en los territorios ocupados. Hasta febrero de 1942, no se la consideró integrante de las Waffen SS, pasando a estar integrada en ellas a partir de entonces. Una de las fuentes de reclutamiento del Reichsführer, Himmler era la Ordnungspolizei, el brazo uniformado de la ley en la Alemania del Tercer Reich. Al comenzar la guerra, participó en la campaña de Francia, en la Operación Barbarroja, en Grecia y los Balcanes, donde recibe el nombre de SS División Panzergranadier, Polizei, con la conformación de los regimientos 1 y 2 en Cracovia, Polonia. Una vez instalada en la Pomerania, ex Prusia, como parte del onceava ejército Panzer SS del Obergruppenführer, Felix Steiner, entró en acción contra el Ejército Rojo, que avanzaba en la zona. Después de una serie de combates, la Cuarta División SS pasó a Dandin, donde quedó atrapada cuando el ejército soviético rodeó la ciudad. Después de fielos combates en el río Vístula, la división fue transportada a través de la península de Ela, y se la evacuó por mar hacia Swinemunde, en abril de 1945, y combatió en el frente de Loder al norte de Berlín. Se envió a los acuerdos a Copenhague, junto con la primera compañía médica. La unidad se rindió finalmente a los americanos en mayo, cerca de Wittenberg-Hellenzen. Entre los comandantes más importantes fueron Honrad Fichtler, Karl Fever Wildenbruch, Fritz Freitag, Fritz Schmedes, Walter Harzer, Gürgen Wagner, Friedrich Bock y Karl Schummers. La quinta división, Panzer SS Viking, constituida por voluntarios extranjeros, en buena parte escandinavos, pero también de otros países europeos. Se formó a finales de 1940 con el nombre de Germania. En enero de 1941 cambia su nombre por el de Viking. A raíz del éxito de las divisiones. Le istandarte, Das Reich y División SS Totenkopf, durante la campaña de Polonia, se decidió aumentar el número de divisiones de las Waffen SS. Habida cuenta del creciente flujo de voluntarios extranjeros, especialmente procedentes de Dinamarca, Holanda y Noruega, se tomó la decisión de una unidad específica para dichos voluntarios. La división, que inicialmente debía llamarse Quinta División Nórdica, se constituyó con numerosos voluntarios nórdicos, mezclados con veteranos SS de origen germánico. La división participa en el Frente del Este en junio de 1941. En el verano de 1942, toma parte activa en la Operación Azul. En enero de 1943, lucha en el Cáucaso, Rostov del Don y en el Kubán. Combate en Ucrania y Jarkov entre marzo y julio de 1943, y en octubre pasa a ser una Panzer División. Las unidades blindadas de la división quedan rodeadas y son destruidas en la Bolsa de Cherkasi. A comienzos de 1945, es trasladada al sur, y en el mes de enero participa activamente en la Batalla de Budapest, sufriendo importantes pérdidas. Dos meses después, interviene en la Operación Despertar de Primavera, que constituyó la última ofensiva de importancia que emprendió la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de sufrir enormes pérdidas frente a las muy superiores fuerzas soviéticas, y con el fracaso rotundo de la operación, optó por retirarse hacia Checoslovaquia, donde se rendirá a las fuerzas aliadas en mayo de 1945. Entre sus comandantes más importantes tenemos a Félix Steiner, a Karl Ullrich, y Herbert Otto Gille. La Sexta División de Montaña, SS Nord, fue una unidad de tropas de montaña que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Tomó parte especialmente en combates en el Frente Oriental. La unidad fue constituida en septiembre de 1941 a partir de un núcleo formado por miembros del llamado SS Kampurupenor, presente en Noruega hasta fines de febrero del siguiente año. La mayor parte de sus componentes procedía de la 3ª SS División Totenkopf. En la segunda mitad de 1944 tomó parte en la Guerra de Laponia contra Finlandia, tras que dicho país escandinavo firmase el armisticio con la Unión Soviética. La división actuó en la retaguardia de las fuerzas alemanas entre septiembre y noviembre de 1944, en una marcha de casi 1.600 kilómetros hasta la parte meridional de Noruega. Trasladada luego a Dinamarca y posteriormente a Alemania, los restos de la división se rindieron a los estadounidenses en mayo de 1945 en Baviera. Entre sus comandantes tenemos a Karl Hermann, Karl Maria, de Meluber, Franz Schrieber, entre otros. La 7ª División de Montaña SS, Prince Eugen, se creó en marzo de 1942, y estaba formada inicialmente por voluntarios de origen étnico alemán, Volksdeutsch, procedentes de los Balcanes, especialmente de Serbia y Croacia y en menor medida de Rumanía. Fue nombrada en honor al Príncipe Eugenio de Savoia. En 1942, la división fue enviada al área de Zagreb-Karlovak, tomando parte en la Operación Blanco junto a otras unidades alemanas, siendo el objetivo de la operación la destrucción de las tropas partisanas de Josip Broz, más conocido como Tito. En enero de 1945, la división encajó el ataque de los partisanos de Tito, en la toma de Otok, siendo posteriormente destinada a Bukovar, donde debía frenar el avance combinado de las tropas soviéticas y de los partisanos de Tito. Entre febrero y abril de 1945, la división sostuvo constantes combates contra los soviéticos y los partisanos, sorprendiéndole el final de la guerra en Eslovenia, donde se rindió a las fuerzas yugoslavas el 11 de mayo de 1945. Entre sus comandantes tenemos a Artur Flex, Karl Reisritter, Bonhover Kamp y August Schmituber. La octava división de caballería SS, Florian Geller, creada oficialmente en 1942, la nueva división comienza a formarse con voluntarios, principalmente germanoparlantes de Serbia, Rumania y Hungría. Durante prácticamente toda la guerra, la división fue utilizada casi exclusivamente en misiones contra partisanos de las zonas ocupadas. En febrero de 1944, rechazó repetidos ataques de los partisanos del líder yugoslavo, Josip Broz, Tito. En octubre del mismo año, es trasladada al sector de Belgrado, para cubrir la retirada de las tropas del eje a través de Yugoslavia, sufriendo graves pérdidas. Continuó sus operaciones en los Balcanes hasta el mes de abril de 1945, cuando se rindió a los partisanos yugoslavos en Sigi, Eslovenia. Sus comandantes fueron Germán Fiegelain, Joachim Rumor, Bruno Sterkenbach, August Zender, entre otros. La novena división Panzer SS, Hohenstaufen, se constituyó en diciembre de 1942 y fue enviada a Francia, en concreto a Majelekamp, para su adiestramiento, finalizado en la primavera de 1944. Esta unidad participó en el Frente Oriental, como en el Frente Occidental, en la Batalla de Normandía, en la Operación Market Garden, en la Batalla de las Ardenas, donde fue enviada nuevamente al Frente Oriental. Luego de numerosas retiradas, la división fue enviada a Hungría, para lograr la liberación de las tropas alemanas que habían quedado cercadas en Budapest. La división recibió la orden de interceptar a las tropas estadounidenses en la ciudad austríaca de Elsteir-Amsten y de bloquear su avance hasta la conclusión de las negociaciones que se empezaban a llevar a cabo para la rendición de Alemania. El 8 de mayo de 1945, lo que quedaba de la novena división Panzer SS, Hohenstaufen, se rindió al ejército de los Estados Unidos. Sus líderes o comandantes fueron Wilhelm Wittrich y Silvester Stadler. La décima división Panzer SS, Frunzberg, fue formada en enero de 1943, paralelamente a la novena división Panzer SS, Hohenstaufen, y fue destinada al sur de Francia con objeto de recibir entrenamiento militar. Luchó contra la Unión Soviética, formando parte del segundo cuerpo de ejército Panzer SS. También luchó en la batalla de Normandía, en la operación Market Garden, como en el Paso del Rhin. Los restos de la Frunzberg, al mando del SS Obersturmanführer, Franz Rostel, quedan finalmente agregados al cuarto ejército Panzer del grupo de ejército centro, que intenta frenar, inútilmente, el avance soviético. Tras haber puesto fuera de combate a algunos tanques rusos T-34, los últimos Panzer son destruidos por los hombres de la Frunzberg para evitar lo que pensaban que era el deshonor de su captura, tras lo cual huyen hacia el oeste para rendirse a los estadounidenses, prefiriéndolos que a los rusos. Sus comandantes fueron. Michel Lippert, Lothar Davis, Karl Fischer, Von Treuenfeld, Heinz Armel y Franz Rostel. La undécima división de Granaderos SS Nordland fue una unidad reclutada entre voluntarios y reclutas extranjeros de una gran variedad de países. Sus orígenes de la división se remontan a enero de 1943, aunque la formación de esta unidad se realiza de marzo a julio de 1943, teniendo como núcleo el regimiento Nordland de la división Viking. Lucharon en Leningrado, en las batallas defensivas de la Bolsa de Kurlandia, o como en la ofensiva del Vistula Oder. Al acercarse al final de la guerra, los sobrevivientes de la división Nordland quedan comprendidos en la capitulación del general Helmut Weidlin. Los combatientes no alemanes de la Nordland fueron prontamente retornados a sus países por los soviéticos, para afrontar allí sus respectivos destinos. Su comandante fue. Joachim Ziegler. La duodécima SS división, Panzer Hitlerjugend, se crea el 10 de febrero de 1943. La mayoría de sus soldados habían sido miembros de las juventudes hitlerianas, y eran de edad promedio de 13 a 20 años. El 6 de junio de 1944 recibió su bautismo de fuego durante el comienzo de la Operación Overlord, el desembarco y liberación de Normandía por los aliados. La duodécima SS división Panzer Hitlerjugend. Era entonces, junto a la XXI División Panzer, la unidad blindada de reserva que se encontraba estacionada más cerca de las playas de desembarco. Durante las semanas siguientes, la división retrocedió hasta la frontera franco-belga, y para el mes de septiembre ya solo le quedaban a la unidad unos 2.000 hombres. El propio Kurt Meyer fue hecho prisionero por la resistencia belga el 6 de septiembre. Lucharon junto al VI Ejército Panzer SS en Austria y Hungría. La Hitlerjugend recibió órdenes de retirarse entonces hacia Viena, ciudad que alcanza a mediados de marzo. Tras la ofensiva soviética sobre Viena en abril de 1945, la Hitlerjugend vuelve a sufrir serias bajas, por lo cual al ser inminente la derrota alemana, los sobrevivientes de la división huyen al oeste, rindiéndose seguidamente a las tropas estadounidenses en mayo de 1945. Sus comandantes fueron Fritz Witt, Kurt Meyer, Hubert Meyer, Fritz Kreimer y Hugo Krasch. Y así tenemos a la decimotercera división de montaña SS, Anschar, la decimocuarta división de granaderos Galiciche, la decimoquinta división de granaderos SS de la región letona, decimosexta división de granaderos SS Reichführer, la decimoséptima división SS, de granaderos Panzer, Gottsbomber Lichingen, la decimoctava división de granaderos SS Horst Bessel, la decimonovena y la vigésima división SS de granaderos de la región de Letonia y Estonia. La vigésima primera división de montaña SS, Skanderbeg de Albania, la vigésima segunda división de caballería voluntaria SS, Maria Teresia, o como la vigésima tercera división de montaña de las SS Camp de Croacia, vigésima cuarta división de montaña SS, Karlsfager. Y así hasta llegar a la trigésima octava división de granaderos SS Nibelungen. Por último, hablaré sobre la trigésima sexta división SS Sturmbrigade, Dirlewanger. Conocida por sus métodos brutales en la lucha contra los partisanos de Bielorrusia y en la matanza de Wola, durante el alzamiento de Varsovia en 1944. Integrada inicialmente por soldados de las Waffen SS, penados por indisciplina y que operaron en Polonia ganándose una cruenta reputación por sus métodos empleados contra la población judía. En 1942, Hitler modificó el concepto de los batallones de castigo, para recibir en sus filas a criminales de delitos graves tales como pederastas, violadores, asesinos con alevosía, pirómanos, etc., muchos de ellos con perfiles de sadismo. A estos criminales se les ofrecía la opción de servir en el ejército a cambio de conmutar la pena que pesaba sobre ellos. La unidad de Heinz Reinefart y la brigada Kaminsky llevaron a cabo varias matanzas, entre las que se incluyen el distrito de Wola y Ochota. Entre las víctimas de las masacres se encontraban niños, ancianos y civiles hospitalizados. Tales atrocidades alcanzaron tal magnitud que el general de las SS, Erich von den Wachzeleuski y otros oficiales de las Waffen SS, le exigieron a Hitler la retirada de las dos brigadas, Dirlewanger y Kaminsky, del Frente del Este. Ante las protestas recibidas, el mismísimo Hitler ordenó a Himmler que retirase ambas unidades de Polonia. En cuanto a Kaminsky, fue ejecutado tras una farsa judicial y Dirlewanger fue condecorado con la Cruz de Caballero. Oscar Dirlewanger fue reconocido, golpeado y torturado hasta la saciedad durante los días posteriores por los guardias polacos, hasta que murió por las heridas el 7 de junio de 1945. Esta noticia se mantuvo oculta al principio. Los franceses enterraron el cuerpo de Dirlewanger el 19 de junio de 1945, dejando aún muchas dudas. Sus comandantes fueron Heinz Reinefart, Odilo Globuknik y Oscar Dirlewanger. Déjanos un comentario sobre este caso y si te gustó el vídeo no olvides de suscribirte y darle like. Nos vemos en un siguiente vídeo.